Así que mi pregunta es, ¿debemos creer en que las cualidades del vegetarianismo, no alcoholismo, el celibato, practicar esto, para que pongamos nuestro cuerpo en forma, para que la cría de 11 minutos sea más efectiva? Mira, esto es lo que he estado diciendo justamente. ¿Por qué hasta comer es un valor moral? La comida sobre el cuerpo. Debemos comer lo que es adecuado para este cuerpo. Pero ahora estás hablando de hacer un hábito de la comida. Quiero decirte que no hay tal cosa como el buen hábito y el mal hábito. Hábito significa que estás funcionando inconscientemente. Si estás funcionando inconscientemente, eso es algo malo porque todo el punto de ser humano es que somos capaces de hacer las cosas conscientemente. Esa es la belleza de ser humano, que podemos hacer todo conscientemente. Lo que hace un animal inconscientemente, nosotros podemos hacer lo mismo conscientemente. Podemos comer inconscientemente o podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente o podemos respirar conscientemente. Todo lo que podemos hacer, podemos hacerlo conscientemente. En el momento en que hacemos algo conscientemente, de repente ese ser humano se ve muy refinado y maravilloso. Solo porque alguien camina y habla conscientemente, ¿no se convierte en un ser humano hermoso? ¿Sí o no? Eso es todo. Entonces, ¿por qué estamos tratando de desarrollar hábitos como si esto fuera algo bueno? Hábitos significa realidades fijas, donde no tienes que pensar. Te levantas por la mañana y te sucederá. No. No trates de automatizar tu vida. Eso no es eficiencia. Esa es la eficiencia de la máquina. Este se supone que funciona de manera inteligente y consciente. Nadie espera que funcione como una máquina. Así que, sobre la comida y esas cosas, la comida debe ser adecuada para el cuerpo para el que comemos. Es para el cuerpo. Este es el material de construcción para este cuerpo, la comida que estás comiendo. ¿Cuál es la comida apropiada? Desafortunadamente, todo está revuelto. Ahora mismo, tradicionalmente comíamos muy sensatamente en este país. Pero estos mil años de invasiones han traído otros tipos de culturas alimentarias y hoy la dieta nacional es la pizza o la pasta. ¿Qué es? ¿Cuál es uno? No lo sé. Las dos están compitiendo. Así que, estamos perdiendo nuestro sentido de la comida. Definitivamente es hora de ver qué es lo más adecuado. Si entro en esa comida, es un proceso muy largo, pero debes experimentar con la comida, no solo por la lengua, sino por el cuerpo. Come algo hoy y ve. Solo aprende a observar qué tan ágil y qué tan activo se siente tu cuerpo después de comer esta comida. Si se siente como que quiere ir a la tumba, no es buena comida. Si se siente como que quiere estar vivo después de comer esto, excepto el café, porque ese es un estimulante. Si comes comida y tu cuerpo se siente muy ágil y vivo, eso significa que es buena comida, al cuerpo le está gustando. Si comes algo y se siente apagado, eso significa que no le está gustando, está teniendo dificultades con eso, por eso se siente apagado. Así que solo con esta base hay más, quiero decir que esta es la forma más simplista de decirlo. ¡Suscríbete al canal!